Pescador de hombres El rostro del Padre es este quien te ve a ti Pues quien me ve, ve al Padre Si no un hijo de Jonas, tú me amas Si Señor, tú sabes que soy tu amigo Si no un hijo de Jonas, tú me amas Si Señor, tú sabes que soy tu amigo Si no un hijo de Jonas, tú me amas Pescador de hombres Padre de ti Te conduciré al reino de mi Padre El rostro del Padre es este quien te ve a ti Pues quien me ve, ve al Padre Si no un hijo de Jonas, tú me amas Si Señor, tú sabes que yo te amo Si no un hijo de Jonas, tú me amas Si Señor, tú sabes que yo te amo Si no un hijo de Jonas, tú me amas Si no un hijo de Jonas, tú me amas Señor, tú sabes que yo te amo Si no un hijo de Jonas, tú me amas Si no un hijo de Jonas, tú me amas Si no un hijo de Jonas, tú me amas Apacienta mis corderos Apacienta mis ovejas Apacienta mis ovejas Apacienta mi rebaño Apacienta mis corderos 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 Yo te amo, Jesús Señor, Tú sabes todo Señor Tú sabes que yo te amo Señor, Tú sabes todo Señor, Tú sabes que yo te amo Apacienta mis ovejas Apacienta mi rebaño Apacienta mis porteros Apacienta mis ovejas Apacienta mis ovejas Apacienta mi rebaño Apacienta mis porteros Yo te amo, Jesús 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 Yo te amo, Jesús